y bueno aquí traigo otro gameplay en el servidor el zoo y bueno aquí es un server con diversidad de minijuegos bueno ya puedes ver que tenemos el mini zeta el creativo el survival el de call of duty que este es nuevo que lo abrieron una semana y poco más el gap que es el que vamos a entrar ahora el info el hangar games y el sky blog intentaré subir un gameplay cuando pueda de cada minijuego ya que están todos todos bastante bien a mí me gustan todos y bueno vamos a ir al de gap una especie de supervivencia y bueno aquí bueno este paquete de texturas me encanta que es el red el red craft creo que se llama vamos a ir al de face y bueno empezamos con una armadura con una flecha con una espada bastantes cosas y desde aquí tenemos que hay que nos vengan por atrás con gente ahí un azul y bueno por aquí nos van cayendo cosas vale para esta zona creo que están espadas de hierro y estos son los tres los tres portadores que subimos y bueno aquí nos caen creo que son espadas encantadas de hierro y por aquí detrás no hay daño por caída puedes saltar desde un lugar hasta otro que no hay daño por caída a ver quién hay espadas de hierro encantada hay y este como ha podido atravesar la pared puta bueno no 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 y bueno ya habéis podido ver como funciona mal y cada por ser de a pesar de que dan dos tres cosas tienes que ir recogiendo las de todos los lugares y bueno de calos de temen jamás entrado congresera con armas y todo eso todo me voy a poner a esto click para entrar hoy solo voy a traer dos ya que son bastante largos no tengo ni idea de que hacer pero me gustaría saber donde esta colocada la G que demonios esta disparando pero como se dispara aqui esto que es una granada o un bafoca o que es esto? donde estais? hijo de puta ahhh tengo una hijoputa no saber madre hola este mas bueno es el de ahhh hijo de puta hijo de puta no me tires mierda pero que? porque se me ha tenido que laggear ahí? nooo bueno os voy a enseñar otra vez cuales hay dejaré el link de este server en la descripción aunque voy a tener más el del highlands que es mi servidor donde os voy a enseñar la pedazo casa que me hizo wallwalk el arquitecto del server por el módico precio de ahí lo dejo eso ya es el presupuesto que te pide wallwalk por cada tipo de casa ya que te puede hacer dependiendo de la casa que quieras pues él te hace unos planos y ya está y y vale ah en este servidor utilizaré el x-ray ya que si no con el lag que tengo en el pc estoy un poco vendido ante la gente así que me vendría bien saber por donde están situados los los enemigos y bueno hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado like y favoritos adiós adiós